Y por fin llegó el día de la gran final de la casa de los famosos Colombia en una gala súper emocionante, se encontraban todos los participantes y los familiares de cada uno de los finalistas, de Sebastián, de Karen Sevillano, de Julián Trujillo y por supuesto de Melfi. Fue una gala donde interactuaron con los participantes, con algunos familiares, pero llegó el momento de conocer la verdad, de conocer las votaciones y esta vez se dieron porcentajes. El primero en salir de la casa y perderse la oportunidad de ser el ganador de la casa de los famosos Colombia, como ya muchos esperábamos, fue Sebastián con un 0.96%. En realidad estas votaciones nos sorprendieron, pues de acuerdo a lo que venía pasando en las votaciones, hay algo que sorprende. Por otro lado, vimos que el tercer puesto para esta competencia se la llevó Miguel Melfi con un 9.38%, quien salió emocionadísimo de la casa de los famosos, con un recibimiento increíble por parte del público y también de sus compañeros. Después de una pausa comercial y de la participación de un artista, volvimos otra vez a la casa de los famosos y por fin íbamos a conocer al ganador. Con un 38.39% versus un 51.21%, Karen Sevillano se convirtió en la ganadora de la primera temporada de la casa de los famosos Colombia y de 400 millones de pesos. Hubo euforia en el set de grabación, tanto que las presentadoras ni escuchaban. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.